No sé, tratando de descubrir algún papel Una breve discurso y rey que me ha sido nunca más La partida de un reloj, voy a estar con el reloj No, por favor, no dure más de mí No, por favor, porque empieza el amor Me he sido bien, pero no me descargo y me siento que soy bien No, por favor, no dure más de mí No, por favor, porque empieza el amor Me he sido bien, pero no me descargo y me siento que soy bien No, por favor, no dure más de mí ¡Gracias! La misión es miro y el directo Desde Cochipa Para todo el mundo Que son Para que vayan a tu soja ¡Sinquista! Ayúdame, voy a disimular Que todo sea, que todo sea igual Que también sé Que no volvemos a subir Más una vez Y en este lugar es más Aunque vivamos De la cruel realidad Que decidimos Que no hay mundo nunca más Que todo sé Que a mi lado eres feliz Y que en mi corazón A mi lado eres feliz ¡Sinquista! ¡Sinquista! Que sea compasión Sin acaricia Que me vives de su calor Esa 10 es para que todo ser mío Que nada queda Esa es tu y yo Y si me hablas Que sea compasión Sin acaricia Que me vives por favor No te preocupes A mi y en su calor ¿Qué pasa? Decirle todo Que es la triste verdad y ¡Oye! ¡Oye! ¿Oye! ¡Oye! ¿Oye? ¡Oye! ¡Oye! Y sé que sus amantes y vienen que fueron muchos años de soledad y que no podríamos de acuerdo con vencedores. Aunque no podemos hacer. Enferen todos. Dice no aguantar bien que hoy el día y el día empiece en ella Y cuando quiera el canto salga el chorizo ¡Vamos, gracias! 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 Y no quiero saber de ti, jamás, jamás, el amor que yo tení, es el amor que a nadie me dará, nunca a nadie me dará, jamás, jamás. Nunca más, 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 nunca más. de cosas, jamás, 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 soy soltero, llevo lo que quiero, soy soltero, llevo lo que quiero, y el saboteo lo ganso, no hay ganso, eso, y ahora, doy a la cumbre y en la rica, y epa, saba, saba, chiquita, damos un poquito de la rica, he, 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 he ¡Hey! ¡Hey Hey! ¡Hey! ¡Hey Hey! ¡Hey! ¡Hey, heyנו! ¡Hey! ¡Vatars muchas años아! ¡Excelente! ¡Hey, hey flowers! ¡Eso! Aaaah poe! ¡Como los mueves! ¡Pero cómo se mueven, como se mueven! ¡Así se mueve la pieza! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡Eso! ¡Que no me lo baila, como lo baila! ¡No! ¡Vamos, chicas! ¡Hey, hey! ¡Vamos, chicas! ¡Sí, tantas, tantas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Ya me filí! ¡Uno, dos, un, dos, tres, dale! ¡Ya me filí! 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 ¡Ya! ¡Ya me filí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias en la vista! ¡Hastoop! ¡Dienste sympt результат! ¡Dienste symptiology! ¡Gracias! y se le sentó y se le ríe y el espectáculo que habló ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, Tango! ¡Mierda, Guillermo! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, Tango! ¡Mierda, Tango! Oye rubia que vien que se llevan a bailar Y todo ha sido palma Y todo ha sido palma Parmigas, parmigas, que nos vamos Uno, dos, dale Y todo ha sido palma Parmigas, parmigas, que nos vamos Y todo ha sido palma Parmigas, parmigas, que nos vamos Parmigas, parmigas, que nos vamos Parmigas, parmigas, que nos vamos Y todo ha sido palma Parmigas, parmigas, que nos vamos 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 Parmigas, que nos vamos Parmigas, 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 que nos Parmigas, 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 E a seguir a fiesta Ripe Bonitinho, bonitinho